¿Qué es la investigación de la investigación de la investigación? ¿Qué es la investigación de la investigación? El objetivo del currículum vitae es conseguir una entrevista personal. Para ello, deberá despertar el interés del seleccionador y poner de manifiesto la idoneidad del demandante para ocupar el puesto laboral. ¿Qué es la investigación de la investigación? 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 ¿Qué es la investigación? ¿Qué es la investigación? ¿Qué es la investigación? Currículum vitae templates. Modelos de currículum vitae. Currículum vitae convencional. Conventional curriculum vitae are the most used. Son los más utilizados y de hecho sirven para la mayoría de las demandas de trabajo. Cada oferta de trabajo, cada empresa, cada proceso de selección demandará unas informaciones diferentes, pero todas ellas siguen más o menos la misma línea. Currículum vitae en línea. Currículum vitae especial. Special curriculum vitae require more differentiation. Son currículos que requieren una mayor diferenciación, bien porque la organización o institución solicita una información adicional o distinta a lo usual, o bien porque el aprendizaje o zona candidata quiere demostrar habilidades muy específicas. Currículum vitae en línea. Online curriculum vitae is more convenient, cheaper and faster. Currículum vitae. Enviar un currículum vitae por correo electrónico es más cómodo, más barato y más rápido que por correo tradicional y también puede resultar más atractivo para las empresas, siempre que se utilicen los formatos adecuados. Su currículum deberá ahora ser más completo, dinámico, ya que no está enviando un papel en un sobrecerrado. Currículum vitae. The different types of resumes. Los diferentes tipos de currículum vitae. Former curriculum. Currículum. Currículum oficial. Documento formal que es la base para el desarrollo, para las actividades académicas, orienta tanto a directivos, docentes como a los administrativos. Todo lo referente a lo que es planes de clase y programas académicos nos permitirá conocer cómo está estructurado este currículum, considerado oficialmente lo que se debe manejar en todas las instituciones educativas. Operational curriculum. Currículum operacional. Contiene lo enfatizado, lo aprendido por el estudiante. Es medido por el docente. Aquí se va a ver reflejado los conocimientos actuales que los estudiantes tienen a partir de la enseñanza de sus profesores, siendo necesario que los profesores manejen metodologías, estrategias, técnicas o instrumentos para garantizar una verdadera educación en sus estudiantes. Hayden curriculum. Currículum. Currículum oculto. Según Carrillo, currículum oculto es aquel que hace referencia a los conocimientos, destrezas, valores, actitudes y normas que se adquieren en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en general en todas las interacciones que se dan cotidianamente en las escuelas, pero que no llegan a explicitarse como metas educativas a lograr de una manera intencional. Null curriculum. Currículum nulo. Comprende valores y principios que no están incluidos en otros currículos. Valores, actitudes que los estudiantes poseen, pero que no se les toma en cuenta en los diferentes currículos. No están reconocidos los planes y las estrategias de la escuela. Son los temas considerados como superfluos. Extracurricular curriculum. Currículo extracurricular. Brinda información a padres e hijos sobre las diferentes actividades extracurriculares que a fin de que juntos puedan hacer mejor elección en su tiempo libre. Los estudiantes tienen asignaturas determinadas, realizan actividades académicas, deportivas, artísticas. El currículo extracurricular es aquel donde los estudiantes pueden tener alguna actividad fuera de la escuela. El currículo extracurricular es de carácter voluntario y son las experiencias planeadas que son externas al currículo oficial. Charteristics. Característica. Debe ser claro, breve y conciso, adaptado al puesto y buena presentación. Formal aspecto en currículum vitae. Aspectos formales del currículum vitae. The presentation. La presentación. En la confesión del currículum suele darse más importancia al contenido que a la forma. Siendo ello cierto, no lo es. Menos que la presentación. Es también esencial. No hay que olvidar que los méritos personales deben lucir por sí mismos con todo el esplendor que merecen. Y esto solo se consigue si están bien expuestos y adecuadamente presentados. Además, la presentación también dice mucho de la persona que remite el currículum. Recuerda que su currículum no solo describe, sino que también demuestra su habilidad para utilizar la comunicación escrita. El diseño. El propósito del diseño de su currículum es atraer la atención de la persona que lo lea hacia las partes más esenciales. Para visualizar fácilmente la información importante. The language y currículum vitae. El lenguaje del currículum es importante en tener los conocimientos necesarios y las actitudes idóneas como para saber comunicarlas. El currículum es un anuncio de sí mismo y que para que sea perfecto debe elaborar una presentación bien estructurada y de fácil lectura relativa a sus actitudes y experiencia diseñada para que le concedan una entrevista. Usefulness of the currículum. Utilidad del currículum. Service and guide. Sirve el guía a la persona que entrevista para indagar sobre aquellos aspectos más relevantes reflejados en el currículum. Facilities of the presentation. Facilita a la persona candidata a la presentación y defensa de su trayectoria profesional o formativa de una manera organizada y educativa. Information medium. Se usa como medio de presentación a la empresa para informarle de las características de una candidatura. Search to obtain an interview. En primer lugar, sirve para obtener una entrevista. A razón, it's not good for getting a job offer. It's too good for getting an interview. Un currículum no sirve para conseguir una suerte de trabajo. Simplemente sirve para conseguir una entrevista. It's importance. Su importancia. Errores simples como las faltas autográficas, fotografía poco seria, currículum demasiado extensos, ausencia de carta de presentación, pueden dejarte fuera de un puesto en el que podrías optar. Como evitarlo, dedicando el tiempo necesario al diseño y reacción de las herramientas principales de tu candidatura, el currículum y la carta de presentación. Esfuerzo se tiende a sumir todas tus experiencias académicas y laborales, ofreciendo una información clara y comprensible. Destaca aquellas cosas que pueden resultar más interesantes a la empresa. El destino y la manera en que esté presentado será lo que haga que tu currículum llame la atención desde el primer momento, o se vea como uno más del montón. Conclusión. Based on the research, the following conclusion with rich. A partir de lo investigado, se llegaron a las siguientes conclusiones. The curriculum is a synthesis. El currículum es una síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos. All types of curriculum are needed. Todos los tipos del currículum son necesarios, ya que todos y cada uno de ellos se emplea en todo aspecto, como en la educación, como en la vida diaria del individuo. Cada autor ajusta su definición de acuerdo con su campo de acción. Is a polysemus concept. El currículum es entonces un concepto polisémico, porque tiene y ha tenido numerosas acepciones y por ello muchas definiciones. And global design of educational goals. Se le puede considerar desde un diseño global de metas educativas, hasta la totalidad de acontecimientos escolares y no escolares a los que se ve sometido un sujeto inmerso en el sistema. Recomendación. Recomendaciones. Jot Position. Elaborarlo siempre en función del puesto de trabajo y de la empresa. Cover Letter. Acompaña el currículum con una carta de presentación. La carta de presentación debe ir suelta, sin grapar, delante del currículum. Si el currículum tiene más de una hoja, grápalas. No poner datos que no podremos defender en la entrevista. Resalta los datos que tengan más importancia, poniéndolos primero, omitiendo aquellas que no perjudiquen, nunca falsearlos. Good Impression. La redacción del currículum debe hacerse en ordenador, con una buena impresión. Es aconsejable incorporar una foto reciente y de calidad. No exceder en florituras, colorines o extensión. Un currículum no es mejor, porque tenga más hojas. Gracias por ver el video.